El hermano Brannan dijo, usted puede hacer un ídolo de su iglesia. Usted puede hacer un ídolo de su pastor. Usted puede hacer un ídolo de un evangelista. Y me temo que eso es lo que se está haciendo mucho. Idolatran al hombre. En cita. No creemos en la adoración de ángeles o profetas. Pero esto sigue siendo la verdad. Dios solo habla con un solo hombre, un profeta. Buenos días. Es 18 de marzo de 2023. Esta es una carta del hermano Joseph Brannan. Amada a uno en un millón. He estado esperándote por mucho tiempo. Tú eres mi novia preciosa. Y siento mucho amor por ti. Como prometí, te he estado preparando un nuevo hogar donde viviremos juntos por la eternidad. lo he hecho todo exactamente como te gusta. Ahora puedo mirarte y ver que eres mi propio reflejo. Tienes mi mismo carácter. Tienes mi carne, mis huesos, mi mismo espíritu, todo lo mío, exactamente igual. has llegado a ser uno conmigo. Enví a mi poderoso ángel a la tierra para llamarte a salir del Edén de Satanás. Lo envié para que expresara mis pensamientos, mis atributos y te hablara de las cosas que están por venir. Yo usé su boca y su voz para expresarlas. Después de que él las dijo, yo las traje a cumplimiento, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra para ti nunca fallará. Yo sabía que cuando me escucharas hablar, usando la voz de mi ángel, sabrías en lo profundo de tu corazón que no era él, que era yo hablándote. Era yo enviándote una carta de amor, diciéndote, yo te he escogido para ser mi dulce novia. A mis ojos, no hay nadie como tú. Nadie puede ocupar tu lugar. Has permanecido fiel y leal a mí. Cuando te miro, mi corazón irradia con gozo. Cuando te dije, ten mucho cuidado, cariño, con lo que escuchas. Habrá muchos ungidos usando mis palabras. Pero son falsos. Tú entendiste mi advertencia por revelación y permaneciste fiel y leal a mi voz. Me sentí orgulloso de ti cuando en sinceridad oraste acerca de la iglesia con la que tenías compañerismo. Te dije que hicieras la elección correcta y te di ejemplos de lo que es la iglesia perfecta. Recordaste cuando te dije que todas ellas tienen espíritus y que escogieras la iglesia perfecta. Y aún te dije que tuvieras mucho cuidado con quien es tu pastor. Así que te puedes imaginar cómo me saltó el corazón de alegría cuando vi que te quedaste con el pastor que yo envié para traerte a mí. Entendiste que era mi espíritu santo viviendo en mi profeta para guiarte a mí. Recuerdo el día que estabas tan feliz y tan emocionada cuando llamé a mi ángel a un lugar alto para poder mostrarle una vista anticipada de ti. Estábamos allí de pie mirándote mientras marchabas al son de firmes y adelante, delante de nosotros. A él le encantó cómo estaban todas vestidas con su traje típico de donde venían, como Suiza, Alemania y de alrededor del mundo. Cada una con su cabello largo, arreglado muy bonito. Sus faldas largas fluían. Yo estaba tan orgulloso y emocionado de mostrarle todo a él para que él pudiera regresar y animarte y decirte que te vio allá. Todo ojo estaba puesto en nosotros. Cuando algunas muchachas al final de la fila comenzaron a mirar alrededor a otros lugares, él gritó, no hagan eso, no pierdan el paso. Cuando te dije que estaba almacenando alimento para que te alimentaras, sabías exactamente de lo que estaba hablando. Querías ser mi novia virgen de la palabra pura. Nunca te sorprendí coqueteando con algún otro. Siempre era yo, mi palabra. Eso me hizo tan feliz. Yo te he elegido, a ti, para que seas mi novia. Estoy tan enamorado de ti. como tú lo estás de mí. No te desanimes. Anímate. Alégrate. regocijate. El día se acerca rápidamente que vendré por ti. ¿Qué tiempo tan maravilloso tendremos? A los demás, arrepiéntanse. La tierra está hirviendo. Un día los ángeles estará en el fondo del mar, así como les dije que sería. mi ira está hirviendo allí debajo. No mantendré ese banco de arena por mucho más tiempo. Te deslizarás en el océano a una milla de profundidad, hasta el mar Saltón. Será peor que el último día de Pompeya. Pronto voy a limpiar esta tierra con fuego. Mataré todo lo que hay sobre ella y por debajo. Tú ves lo que está sucediendo alrededor del mundo, tal y como te lo dije. Ves a mi novia uniéndose alrededor de mi palabra, tal y como te dije. Ahora es el tiempo. Ahora es la temporada. Prepárate tú misma. Cita. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Le invitamos a unirse con nosotros, una porción de su novia, mientras nos preparamos para su venida. Escuchando la voz de Dios hablarnos y traernos el mensaje, escogiendo una novia. Número 65-0429E. Este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, el hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje. Génesis, capítulo 24, versículos 12 al 14. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Esto concluye la carta a las águilas reuniéndose del tabernáculo Brannan. Pueden visitar www.brannantabernacle.org y www.svfellowship.info para los otros idiomas. Hasta la próxima. Si el Señor no viene primero, Dios les bendiga y shalom. Gracias. 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 Gracias.